La Asamblea Piloto de Nominación de Candidatos a Delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Niquero se realizó en la comunidad de Ondón. En la cita de pueblo, fueron reconocidos por parte del Consejo Electoral Municipal, directivos del territorio, por su aporte al proceso de aprobación del Código de las Familias. Con mayoría del voto popular, Soylen Martínez resultó nominada como candidata delegada de la Asamblea del Poder Popular por la Circuncripción 33 del Área Número 1 de Ondón. Aquí estaré, dando el paso al frente cada vez que sea necesario y representando al pueblo donde quiera que sea necesario, si quedo electa como delegada. Así que pueden contar conmigo ahora y siempre. Realizaron en Niquero Asamblea Piloto de Nominación de Candidatos a Delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular como parte del proceso de elecciones municipales convocadas para el próximo domingo 27 de noviembre. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de la Televisión.